¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el Alcatel 1V 2020. Una de las mejores apuestas en la gama de entrada. En este caso haremos un unboxing rápidamente y conoceremos todas sus características. Así que sin más que agregar, comenzamos. Muy bien, ya retiramos la primera tapa y vamos a ver qué hay dentro de la caja. En este caso y evidentemente lo primero que encontramos es el teléfono. Que para ser muy honesto y como primeras impresiones les puedo decir que es un equipo bastante bonito. Tiene un acabado texturizado en la parte de atrás muy interesante. Pero vamos a ver qué más encontramos dentro de la caja. En este caso lo segundo que encontramos es una funda protectora para el equipo obviamente. Y la verdad se agradece muchísimo contar con esta protección. Lo siguiente que encontramos es la caja de carga. Cable de datos con entrada USB normal. Sinceramente aquí me hubiera gustado encontrar ya al menos tipo C. Y por último tenemos la llave para acceder a la SIM y SD. Y bien, ahora pasemos con el equipo. En este caso contamos con unas dimensiones de 158.7 x 74.8 x 8.9 milímetros. Y un peso de 160 gramos. Realmente es un equipo bastante compacto y muy fácil de llevar. También debo decir que dentro de lo más importante del diseño encontramos la huella dactilar. La cual es bastante rápida y precisa. Al igual que el color que cuenta este azul tipo agua. La verdad hace un bonito contraste con el equipo. Por la pantalla contamos con un panel de 6,22 pulgadas. Con una relación de aspecto de 19 a 9. Junto con una resolución HD+. Lamentablemente no contamos con una resolución tan alta. Realmente para ser honesto se ve bastante bien. Tiene un buen nivel de brillo. Y los colores están bastante bien contrastados. Así que por esta parte a pesar de contar con esta resolución. Creo que está bastante bien por el precio. Ahora por la parte interna contamos con un procesador MediaTek Helio P22. Con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Lo cual quiere decir que realmente tendremos una experiencia algo limitada. Sin embargo para el tipo de segmento al cual va dirigido este teléfono. La verdad es que está muy bien. Por esta parte ya lo he comentado en varios videos de Alcatel. Que sinceramente hacen un buen trabajo en llevar un rendimiento bastante bien. Creo que por esta parte el sistema siempre está optimizado pensando en el usuario final. A pesar de que tengas un teléfono de entrada. No quiere decir que tenga quinte lento. Que no puedas ocuparlo. Y que no puedas descargar juegos. Así que por esta parte debes saber que si tendrás todas tus aplicaciones favoritas. Como Facebook, Instagram. Y en la parte de juegos si estarás un poco limitado. Pero debes saber que también lo vas a poder hacer. Por el software contamos con Android 10. Junto con la capa de personalización de Alcatel. En esta parte realmente soy muy fan de esta capa. Creo que vienen las aplicaciones ideales. Sin embargo si vienen algunos juegos que no vas a ocupar te lo aseguro. Así que no está de más borrarlos y listo. Ahora frente a la autonomía encontramos 4000 mAh. Y aquí si debo hacer una pausa. Ya que realmente funciona bastante bien esta batería en tu día a día. Ya que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes. Realmente te dará una muy buena experiencia. Ahora pasemos con un apartado muy importante. Las cámaras. En este caso encontramos dos sensores. El principal es de 13 megapíxeles. El siguiente lente es para el modo bokeyes de 5 megapíxeles. Realmente estos lentes trabajan en conjunto de una forma bastante correcta por el tipo de teléfono que es. Realmente este segmento es algo limitado en las cámaras. Pero creo que Alcatel hizo un buen trabajo. La verdad es que no se ve nada mal las fotos que encontramos en este equipo. Por la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y para ser muy honesto. Si le falta un poco de detalle, color. Pero para redes sociales está más que bien. Y bien, por último pasemos con lo más importante. El precio. Que es de nada más y nada menos que de $2,799 pesos mexicanos. Ya disponible con Telcel. Realmente creo que es un costo-beneficio bastante interesante. Y la verdad es que me gustó mucho el equipo. Y creo que cada vez estamos teniendo diferentes opciones en la gama de entrada. Y en este caso la verdad es una de mis favoritas. Otra cosa que debo resaltar que me gustó mucho. Fue el botón que tiene en la parte izquierda dedicado a Google Assistant. Esto realmente es muy útil cuando de repente quieres buscar alguna información. Creo que es una propuesta de valor muy interesante. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este análisis unboxing de este equipo. Que realmente acaba de salir. De verdad es una de las mejores opciones que tenemos actualmente. Y pues nada, muchísimas gracias de igual forma Alcatel. Ya que por ahí nos estuvo mandando unos obsequios para ver el evento y demás. La verdad es que le tenemos mucho cariño desde aquí a Alcatel. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.